hola amigos estamos en torrevieja en cabo cervera en el mirador de la torre del moro vamos a grabar por aquí y contar un poquito la historia pues este mirador amigos se construyó en el siglo 14 allá por el año 1300 y se llamaba mirador de cabo cervera aquí estamos en lo alto bueno lo alto entre comillas porque está cerrado no podemos siempre está cerrado es una pena y aquí esto utilizaban como mirador para custodiar la costa miren qué bonito impresionante verdad amigos miren qué vistas pues este mirador allá por el año 1378 sufrió un ataque marítimo por los musulmanes y quedó totalmente destruido aquí hay una zona jardinada preciosa y las vistas al mar y allá por el siglo 16 el ingeniero militar Antonelli lo reconstruyó y en 1960 recibió una reforma otra vez y en 1994 otra vez lo volvieron a reformar el año 1985 fue declarado bien de interés cultural y esto ahora se hace llamar la torre del moro pues nada amigos aquí desde la torre del moro de cabo cervera torre vieja os emplazo hasta el próximo vídeo un saludo amigos un saludo Gracias.